Otro buen amigo es el doctor Fernando Navarro, conocido como El Chino. ¿Cómo estás, Chino? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, preparando unos mates, acompañando a mi hijo que tiene que rendir hoy una materia. ¿Y ves, está bien? ¿Qué materia es? Tiene que dar ética. ¡Qué linda materia! Es hermosa, pero como no es un hijo durante el año, se llevó... ¡Ah, pobre! Apoyalo, no importa, no va a dar bien. No, apoyalo a pollo, me levanté temprano. ¿Con eso? Sí, se hizo el desayuno. Ayer estudiamos juntos. Eso, eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. Y la va a dar bien. Si se estudió durante el año, no debería llevarse materias. Estás retando de estar por ahí. Lo estás retando. Qué padre de miércoles somos todos, ¿eh? Yo le digo que a veces yo era igual y estaba mal. Entonces le digo, mira, yo era un pavote, también me llevaba materias. Y los chicos son pavotes, en general. No tienen la experiencia que tenés vos, que tenemos todos. Yo tengo un pavote de 34 años, no creas, ¿eh? Hace caras macanas los pavotes también, pero son pavotes. También seguimos siendo pavotes de grande. Sí, no tantos ya, no tantos. Bueno, ¿cómo es tu vida en el gabinete? Si ya se puede saber o no. Sí, lo voy a acompañar a Santiago. Yo lo tengo adelantado, pero te confirmo. Sí, sí. Como secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias. Vamos a tener a cargo también el proteger de CIMI institucional. Veremos si le dejamos la misma denominación o se la cambiamos, pero la tarea es esa. Es una tarea esencialmente política. Y a mí lo que me motiva, además de lo tradicional de la relación política y parlamentaria, es también poder construir diálogo, consenso, ámbitos, fuente con otros sectores de la producción, del empresariado, de la intelectualidad, de la cultura, que no piensan como nosotros, que tienen mirada crítica, que nos cuestionan. Escucharlos y ver, bueno, cómo podemos encontrar caminos, por lo menos, para dialogar. No digo que vamos a pensar lo mismo, pero poder sentarnos en un ámbito para dialogar y poder entender que la Argentina la vamos a reconstruir entre todos, que hay un gobierno, obviamente, que ganó, pero que debemos gobernar con todo. Que se requieren algunas políticas de Estado. ¿Y cuándo empezás? ¿Ya empezás con el gabinete después del martes? ¿Ya empezás a laburar, Chino? El martes ya asumen los ministros. Los ministros. Asumen el presidente primero. Sí, sí. El presidente, después los ministros. Supongo que uno o dos días después los ministros tomarán juramento a cada gabinete, el ministro de Economía, a sus secretarios, que es el gabinete. ¿Ah, le toman juramento también? Yo no sabía eso. Sí. Pensé que el juramento era hasta los ministros. No, le toman juramento a los intendentes del gabinete. Mirá vos, y todos juran por lo mismo. Bueno, fenómeno. Y ahí empezaron a laburar con medidas... Sí, trabajar ya estamos trabajando. Sí, ya sé. Ya formalmente, en un marco institucional, con legitimidad institucional. No, ya está muy bien. Te vino bien, te levanta el ánimo, te da laburo concreto por la Argentina. Te sentís bien, Chino, ¿no? Me siento muy ansioso, porque se hizo muy largo llegar a este 10 de diciembre y el 11 y el 12 que vamos a empezar a trabajar ya efectivamente en el Estado. Visualizo una expectativa positiva en gran parte de la sociedad. Mucho. Mucho, mucho. Y hay mucho por hacer. Recién escuchaba a Victoria hablando del hambre, que es un flagelo, que espero que pronto lo podamos resolver, porque toda la energía del Estado tiene que estar puesta en generar fuentes de trabajo. Nosotros tenemos que volver. Si bien hoy es necesaria una tarjeta, es necesario un plan contra el hambre, yo sueño que ya el año que viene todas las familias coman a su casa y que empecemos a generar un trabajo en consecuencia de que la economía sea reactivada y consecuencia también que entendemos que en los sectores populares hay que apuntalar trabajos de la economía popular que existen, que están, que a veces se realizan con un ingreso muy bajo y que el Estado debe comprometerse, porque eso también hace crecer la economía, genera riqueza, facilita la tarea del Estado en barriadas muy populosas y muy injustas. Y después, bueno, insertarnos en el mundo y hoy tenemos... A mí me enorgullece el gabinete, el núcleo del gabinete de Alberto, de mujeres y hombres jóvenes, sin mochilas, sin historia. Realmente es importante. Así que estoy muy contento con los compañeros, con Santi Casiero, con Martín Guzmán, con Matías Culpa, con Sabina Fredri, con Nico Trota, con Felipe Solá, que es un, como decía Jauretche, un joven con más años que los chicos del gabinete, pero realmente... Y hay otros, mujeres y hombres, eso no es injusto, y yo, Adriana, pudieron acompañar a Nico Trota, pero es un gabinete importante. Como dijo Alberto, iba a hacer un gabinete de mujeres y hombres jóvenes y disruptivo, y yo creo que hay nombres que son disruptivos. Un abrazo grande y la mejor de la suerte, Chino, gracias. Muy bien, gracias. Que el nene dé bien, apoyarlo, llévalo bien, esperarlo y comprar un alfajor cuando termine. Apoyarlo a pollo, le queda tres patos todavía. Bueno, le va a dar bien, dale, un abrazo. Chau, chau, chau. En estos momentos son los más ansiosos, cuando los pibes van a dar los exámenes. Yo no tuve esos temas. No.